Solo cuatro días de la instalación de la estrategia multisectorial Barrio Seguro en San Martín de Porres, la delincuencia continúa siendo de las suyas en las calles de este distrito. Ya anteriormente nos han robado en dos oportunidades, pero no con arma, como en esta ocasión que está de por medio de una niña menor a la cual no han tenido ni siquiera contemplación por los cinco años que tiene y estando sentadita en el baño. Así recordó los peores momentos de su vida la dueña de este local, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Javich, cuya hija de cinco años fue amenazada con un arma de fuego en la cabeza mientras miccionaba. Uno de los delincuentes se hizo pasar por cliente para ingresar a la peluquería. Bueno, yo estaba acá sentada en recepción, cuando miro hacia afuera me dice el chico, corte, yo me levanto, le abro la puerta, cuando abro la puerta entra el otro sujeto, uno me agarra, me cogotea y me lleva hacia la parte de atrás. Bueno, allí la señora le quitó la cartera, apuntaba a la niña para que le entregáramos el dinero. En el asalto lograron llevarse más de 1.200 dólares, además de cinco celulares. Los delincuentes se dieron a la fuga a bordo de dos motocicletas en las que eran esperados. Sábado 11 de la noche, tres sujetos irrumpen en este local, ubicado en la cuadra 17 de la avenida Perú. Uno de los sujetos usa la misma casaca con la que realizó el robo en la peluquería el día anterior. Que hay un sujeto que tiene la misma ropa que Juan Javich, ya viene para acá, y es la misma persona. Las autoridades pido que más controlen, que nos dejen trabajar tranquilos. Usted sabe cuánto se sube para tener un local así, y que vengan esos maldecidos de la noche a la mañana que nos lleven. Y otra cosa, por ejemplo, los clientes que tenemos no se van a sentir tranquilos, porque ya no van a venir, porque se roban. Y que pasan los negocios para casa. Preste mucha atención a estos sujetos, que solo se cubren el rostro con una gorra para hacerse pasar por clientes. Los vecinos de San Martín de Porres se han resignado a vivir en medio de la inseguridad. Las autoridades están tras los pasos de esta banda delincuencial, dedicada a robar locales en este distrito.